Hola soy el brujito, dale like a la pagina de Facebook de Android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien en YouTube y les voy a traer un nuevo video y pues nada chicos en esta ocasión les voy a traer un video bastante genial chicos de una serie que tenia abandonado un poco en el canal, la serie de Sith chicos, en esta ocasión tenemos una Sith bastante épica, una Sith donde vamos a encontrar una aldea y ahí muy cerca va a estar el bioma de Mesa chicos y esta bastante genial así que espero que les guste, no olviden dejar su like para seguir traiendo mas Sith épicas Y pues ya saben chicos si yo veo un monton de apoyo en esta ocasión vamos a poner una meta de 3000 likes, yo se que así podemos así que toda la gente que este viendo este video dejen su like para llegar a esa increíble meta la verdad se los agradece un monton y ya saben si dejan su like van a poder pedir un deseo así que pido un deseo compañeros y pues nada chicos ya saben el dia de hoy les vengo traiendo un video un poco saliendo normal si pueden decir regresamos con esta serie y espero que les guste Ok chicos aquí lo que tenemos que hacer solamente ya saben que lo mas importante en si te vas a venir acá a la acepción de semillas chicos y en esta ocasión la semilla es la siguiente chicos tienes que poner menos y después vas a poner 100, a ver 186, 85, 85, 0, ya tenia un monton que no traia esta serie chicos y la verdad es que me siento bastante contento de poner y se puede decir que regresar con una de las series míticas aquí en el canal Y bueno chicos esta es la seed, si la quieren copiar pues solamente pausen el video o igual ya que miren el video pues pueden regresarse y todo eso para poder copiar la seed Así que chicos ya estamos acá, ahora lo que vamos a hacer es irnos acá al modo de juego, vamos a ponernos en creativo chicos en este caso yo lo voy a poner en creativo para poder ver volar y poder necesitar todo mas rápido Aquí lo importante chicos también es de que el mundo este en infinito, si lo ponen en plano nativo no va a funcionar así que ponganlo infinito Y ya que tengamos todo esto chicos ya saben que el nombre del mundo ya lo pueden cambiar, ya lo pueden editar pero en este caso yo le voy a poner, voy a borrar esto y le voy a poner like y suscribir Y suscribete y suscribete así, así como se escribe así, así rápido, pero bueno ya estamos ahí y ahora le damos en jugar chicos, vamos a esperar que se nos genere Y pues antes de todo les voy a comentar que muchísimas gracias a todos los que están ahí, últimamente he visto mucha participación, la participación de ustedes Y la verdad se los agradecería un montón de que estuvieran ahí participando con el tema de los likes y todo eso la verdad, muchísimas gracias Y pues nada estamos acá chicos, vamos a aparecer justamente enfrente de la aldea como ustedes vieron y la verdad es que esta aldea está super épica Como les digo, wow, 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 esta aldea está super genial como pueden ver, es una aldea bastante padre, hay un montón de aldeanos Y los aldeanos andan arriba de las casas, parece que andan limpiando la terraza, hay que andarán haciendo Pero bueno chicos ya estamos por acá, ahora lo que vamos a hacer es venirnos para esta zona Donde tenemos esta casita del herrero, ahora venimos por acá, a ver vamos a quitar este bloque que lo puse accidentalmente Y pues nada, ahora vamos a entrar por esta puerta a ver si puedo y ya entramos una vez Y pues entramos acá y tenemos lo que voy diciendo, nada más y nada menos que dos botas, no una, sino dos, ok Tenemos dos panes, también tenemos lo que voy diciendo algunos upings Y pues también tenemos una porca de manzelitas por si te da hambre Y pues nada, como les digo la verdad es que esta super genial, justamente aquí cerquita tenemos lo que voy diciendo el bioma de mesa que les estaba comentando Y ojo chicos que en este bioma se pueden encontrar bastantes minas, minas las cuales pueden tener cofres bastante épicos Así que muchos ojos con eso, pueden pasarse por ahí por el bioma Y pues espero que les guste este increíble site, la verdad es una site bastante buena para una serie Les recuerdo de que si yo veo un montón de apoyo chicos voy a seguir trayendo más videos Y así que nada, pues nada, aquí les puedo decir, o sea un bioma bastante épico, la verdad es que esta super genial por acá Muchas gracias por el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos Y chicos regresamos con esta serie mítica, obviamente chicos y yo veo que están apoyando mucho la serie Estos capítulos vendrán más seguido, así que chicos como les digo, dejen su like, suscríbanse si es el caso que no estén suscritos Y pues nada, yo les pido, cuídense mucho, no olvides seguirme en Twitter y en Facebook Y adiós, ¡Woo! Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clique en la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video ¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition